¿Qué puede variar del chavo que estuvo en la segunda, en la primera fecha, ahora en la tercera? El ritmo de carrera, ¿no? Cada vez uno va mejorándolo. Juan Carlos Salvatierra tiene todo listo para participar en la tercera fecha del Mundial Cross Country, que se llevará a cabo del 23 al 28 de este mes en Italia. Y bueno, bueno, con un preparamiento bien intenso para llegar en óptimas condiciones en aspecto físico y bueno, apuntar a los primeros días esta vez, ¿no? Como siempre, la finalidad del chavo es terminar en puestos de podido. Hay que estar entrenando igual que ellos, que son pilotos profesionales que se dedican a esto. Entonces, estamos tratando de asimilar lo mismo y así ir a pelear la punta. El viaje del mejor motociclista de Bolivia está programado para el miércoles en la madrugada. El miércoles o jueves, viajo por San Pablo, después a la Comisión Europa.